¡Eh! ¡Eh! ¡Cañero! Máquinas de Coserense y Foodcam presentan la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo quien habló fue el defensor de Zacatepec siglo XXI, Pierre Ibarra. Habló sobre el partido del fin de semana ante Cruz Azul y sobre su anotación. Y también sobre lo que viene ahora para este fin de semana ante Coras de Tepic. Se viene ya la primera jornada ante Coras de Tepic. Un partido que parece que pueden salir con la victoria. Sí, estoy contento. Ya después del cierre de año motivados después de la pretemporada que hicimos. Y contentos de otra vez regresar y demostrarle a la gente que queremos luchar por el ascenso. Y cada partido vamos a darlo todo para la alegría de la gente. Iniciando el pie derecho, ¿no? Hiciste ahí un gol el partido pasado ante Cruz Azul. Sí, pero pues no cuenta ahorita. Es como de preparación. El importante sería hacerlos, empezar a hacerlos desde la primera fecha, ¿no? Sería importante. No solo yo o cualquiera de mis compañeros. Mientras sea para aportar algo el equipo, sea bienvenido. O sea, quién sean los goles, ¿no? Tenemos que ganar y tenemos que demostrar. ¿Cómo sentiste la pretemporada? ¿Qué hicieron? ¿Qué opinas? ¿Si fue buena? ¿Cómo la evalúas? Pues fue buena. Yo desgraciadamente parte de la pretemporada me quedé fuera de una lesión. Por causa de una lesión, pero fue buena. Yo la sentí bien. Mis compañeros los veo muy bien físicamente, motivados y con ganas de hacer un buen torneo. ¿Sí crees que está el plantel para cosas grandes? Claro que sí. Con las personas que se quedaron con el plantel de antes y con los refuerzos de ahora, creo que se planteó bien. El profe trató de reforzarse de la zona donde él creó que nos hacía falta y con ganas de que empiecen, ¿no? Con ganas de que ellos demuestren lo que valen y empiecen a hacer goles. ¿Qué mensaje le mandas a la afición cañera? Le mando que nosotros vamos a morir partido tras partido en la raya y vamos a tratar de luchar por nuestro primer objetivo que es el ascenso, pero que se tranquilicen, que vamos a ir paso a paso y tratar de demostrar y tratar de llegar de mejor posible a la liguilla. Por último, si me puedes mandar un saludo para Portal Deportivo. Un saludo a Portal Deportivo de su amigo Piri Barro. Desde Xochitlpec, Morelos, siguiendo a Zacatepec, siglo XXI, reportó para Portal Deportivo, Enrique Vázquez Malpica. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gañero! Las páginas de Coserense y Foodcam presentaron la entrevista. Gracias por ver el video! Gracias.